Presente simple, present simple, yo creo que lo mejor que tienes ahí es la estructura que te ha puesto la maestra o el maestro para que te la aprendas, que es así. El presente simple, en afirmativa, se forma con el sujeto más el verbo más, solo si es tercera persona, se le añade ese o eso. Y ya está, un ejemplo. I run. Pero en tercera persona sería she runs. Entonces, yo corro, ella corre. En negativa, ¿cómo es? Sujeto más don't o doesn't, si es tercera persona, más el verbo. I don't run. Yo no corro, pero si fuera él, sería he doesn't run. ¿Por qué no corre? Porque es muy flojo ella. Y luego, en interrogativa es, do o das, más el sujeto, más el verbo. Por ejemplo, do you run, corres tú, o si pregunto por él o por ella, does she run, corre ella. Y en el short half, en el short half, en el short half, sería, se preguntaría, don't o doesn't do. Yes, I don't. Yes, I don't. No, I don't. Yes, I do. El presente continuo. Present continuo es sujeto, más el verbo to be, and is or, más el verbo, más ing. Por ejemplo, I am running. ¿Qué diferencia hay entre I run y I am running? Esto es que lo hace habitualmente. Corre todos los días, o tres veces a la semana, o meto todas las veces. Y eso es que en ese momento está, I am running. ¿Vale? Porque lo está haciendo en ese momento. She is running. Ella está corriendo, ahora mismo. Presente continuo. En negativa. Sujeto, más, I am not, he isn't, o aren't, más el verbo, más ing. Por ejemplo, I am not running. No estoy corriendo, ahora mismo. O, ellos no están corriendo. They are running. Y luego tenemos el interrogativo, que es, and, is, are, más el sujeto, más el verbo. Am I running? Am I. ¿Cómo dice? Am I. Esto es, am I. ¿Vale? Y se pronuncia así. Am I. Are you walking dead? Are you walking dead? Tienes por ahí en el libro, una lista de palabras, que se usan con el presente simple, y otras con el presente continuo. ¿Sí o no? ¿Qué son los adverbios de frecuencia? ¿Cómo se pone el verbo can? I can swing o yo can swing. El can es yo sé hacer algo o yo puedo hacer algo. Se pone I can y el verbo y ya está. No hay que darle más vueltas. Esto, como no me cabe. Esto, como no me cabe. ¡Gracias!